Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Elio Laguna y bienvenido, bienvenido a un día más de actividades de este Mundial Rusia 2018. Estamos en la fase de octavos de final, ya no importa quién empate, quién gane, y lo que importa es quién avance. Y México juega ante Brasil y me juego yo también todo. Así como México se va a jugar todo, yo también me juego todo. Y en la compra de uno de mis programas, cualquiera, el que más te guste, cualquiera de los más de 25 programas que están debajo de este video, si lo adquieres antes del partido México contra Brasil, ¿qué va a suceder? Te vas a llevar ocho programas. El que compraste y siete programas más, te vas a ir de aquí con ocho programas. Y si México, y si Brasil avanza, México no, si Brasil avanza te llevas nada más el programa que compraste. Todos mis programas tienen un descuento masivo, hay programas de mil dólares en 27 dólares, programa de 500 dólares en 27 dólares. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces tú adquieres el programa antes del partido México-Brasil. México da la campanada, así como lo hizo Rusia, así como lo... este es un mundial de campanadas, no te preocupes. Y te vas a llevar siete productos más. Vas a salir de aquí con ocho programas míos de alto valor a solo. Ya no importa el precio, te los vas a llevar gratis. Compras uno antes del partido, te vas de aquí, me pides siete más, te vas de aquí con ocho programas. Esta oportunidad no es para todos los que compren. Esta oportunidad es únicamente para diez personas. Y es lógico, las personas que han comprado las promociones anteriores y se han llevado uno, dos o tres, van a decir, ¿por qué habrá ocho? No inventes, no manches, como dicen en México, me hubiera esperado. Pues bueno, esto es para Action Takers. Entonces, nada más, ese es el truco, ese es el catch. Los primeros diez personas que compren uno de mis programas y México va a avanzar sobre Brasil. Se van a llevar siete programas más o se van a ir de aquí con ocho programas. Así que, ve ya, adquiere uno de los programas que están aquí debajo, llévate siete más. Únicamente las primeras diez personas. Yo sí lo apostaría porque te estarías llevando, yo creo que más de tres mil dólares en programas si México avanza. Diez personas, corre tiempo. El partido es el domingo a las nueve de la mañana. Estoy grabando este video el sábado, tienes todo el sábado, tienes la mañana del domingo para... Perdón, es el lunes, estoy grabando esto el domingo, ya no sé ni qué día soy. Es mañana, lunes a las nueve de la mañana, las diez primeras personas. Toma acción, llévate, vete de aquí hasta con ocho productos. Mi nombre es Ciro Laguna, toma acción ya, solamente diez personas. Y retiro este video, esta oferta, todo, todo lo mejor. Chau, chau. 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 Chau.